El día 8 de septiembre no hubo programa, entonces yo agarré y me fui, me escapé de Europa, fui a París, ¿no? Entonces, antes de volver, entré a un comercio, compré algunas cosas, a la hora de hacer la cuenta eran 400 dólares. Metí la mano en el bolsillo, saqué 4 millones de australes y se los di al vendedor. El hombre miró y me di cuenta que no entendía bien. Escúcheme, digo, estos son 4 millones de australes, que equivalen a 400 dólares. Es la convertibilidad. ¿Usted en qué mundo vive? El hombre me empezó a decir cosas hasta que, menos mal que muchos no lo entendían, porque si no casi seguro me tengo que agarrar trompada, pero... Llegar a la conclusión que el tipo me decía, usted a mí me va a pagar con dólares, con yen, con pesetas, con libra, con libras, con franco suizo, con franco de lo que sea, pero estos papelitos usted, usted se los mete en el tuje, me dijo el tío.